En esta ocasión les quiero compartir el último comunicado que ha lanzado Adolos Mining. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y veamos de que trata. Bueno para quien no lo sepa, Adolos Mining fue una compañía que estuvo parando durante un largo tiempo, sin embargo pues según mis investigaciones puede determinar que es un esquema Ponzi. Ahora la compañía no ha desaparecido tal cual, va a cambiar de nombre, pero veámoslo en los detalles que os dice aquí. Nos habla de transparencia después de tiempos rudos, Adolos Mining continuamente aspira a ser una compañía progresista, buscando por nuevos e innovativos modos para mover nuestros negocios adelante, hemos crecido fuertemente nuestro negocio en un poco tiempo, con nada más que nuestra integridad, un fuerte equipo y nuestra habilidad para impactar vidas. Continuaremos haciéndolo. Desafortunadamente bastantes eventos más allá de nuestro control han ocurrido en los recientes meses, de noviembre de 2018 a abril de 2019. La adelantabilidad de la minería se redujo drásticamente al punto en el cual el valor diario de las criptodivisas minadas se volvió más bajo que la operación diaria, que los costos para mantener las máquinas corriendo. Esta combinación de hechos resultó en la terminación de todos nuestros contratos de SMP, significando que hemos cesado de minar a favor de nuestros clientes. Además, el 27 de marzo, como pueden recordar, un fuego accidental destruyó una de las granjas de minería de criptodivisas en Paraguay, resultando en una pérdida irrecuperable de más de 5 millones de dólares. Por esta razón, AWS Mining tuvo que temporalmente suspender los procesos en nuestra plataforma, mientras diseñaba e implementaba y mejoraba métodos para permitir la continuidad de operaciones después de estos tiempos difíciles. Una nueva plataforma está bajo construcción para reemplazar el original servicio de minería de la nube. El equipo AWS Mining está trabajando con muy estrictos periodos de tiempo, de modo que asegure que la minería pueda reiniciar rápidamente. Estamos cambiando el modelo de negocios de vender poder de minería a vender y hospedar servicios de minería de hardware, que estaremos introduciendo una nueva línea de productos y otros servicios. El nuevo modelo de negocios se ha ofrecido a través de nuestra nueva plataforma, AWS Capital Group.com. Todos los servicios, incluyendo la habilidad de comprar una variedad de las últimas máquinas de minería, se ha ofrecido a través de esta plataforma. Los clientes tendrán permitido usar su cuenta existente de AWS Mining, sus balances y estaremos ofreciendo descuentos atractivos en el hardware de minería a los clientes actuales, apuntando a recompensar su lealtad. AWS Mining arreglará por ustedes máquinas que sean instaladas y conectadas al pool de minería dentro de semanas después de la compra. Los pools de minería estarán totalmente integrados con nuestro back office, así que nuestros clientes pueden monitorear y controlar la producción de sus máquinas. Y por primera vez, los clientes tendrán la oportunidad de ajustar sus propias carteras directamente para que colecten todos los pagos. ¿Por qué es necesario el cambio? La idea detrás de este nuevo modelo es proveer un incluso más transparente sistema en el cual los clientes tengan control total de su hardware. Escoges cuando enciendes la minería o cuando la apagas. Y si lo deseas, puedes pedirnos que enviemos tu máquina a tu lugar. En caso de que no quieras más participar, en nuestro pool de minería por favor checa hardware y contrato de hardware y alojamiento para completos términos y condiciones. Estos cambios fueron también motivados por nuestras recientes experiencias con las regulaciones en Estados Unidos. Como puedes saber que recibimos una orden de descesa y desista en el estado de Texas en la base de que nuestros contratos fueron considerados un valor. Lo cual podría requerir una variedad de autorizaciones regulatorias. No tenemos intención de infringir alguna ley, así que dejamos de ofrecer nuestro poder de minería en Texas hasta que podamos resolver las preocupaciones de los reguladores. Con la nueva plataforma donde el cliente tiene control total de su equipo de minería, la compañía iniciará el proceso de prueba de la nueva estructura dentro de los reguladores de Estados Unidos con una vista para continuar nuestras operaciones ahí. Esto nos hará más fuertes a largo plazo. Después de sufrir algunas de las pérdidas más dañinas en el tiempo de vida, nuestro COO, Sr. Bedushi6. Mentalmente el equipo de AWS Magnin no está triste o deprimido. Al contrario, estamos en un modo de lucha. Estos eventos nos han unido más y también han ajustado al equipo. Continuaremos luchando por todos nosotros, la comunidad y nuestros clientes. Continuaremos peleando por todos aquellos socios con buenas intenciones. Creo que estos incidentes también nos muestran abajo por un tiempo. De hecho, haremos mucho más fuertes y más seguros en el largo plazo. Agregó, no tengo duda que sobre el éxito del futuro tenemos un equipo fuerte, un modelo de equipo fuerte y mientras pueda tomar un poco más de tiempo para que tome forma, prometemos que hacer todo lo que podamos para hacer las transacciones del mismo modo, que podamos continuar entregando un producto profesional a cada quien que venga a una evolución que está tomando lugar. Y buscamos además continuar el negocio juntos. ¿Cómo usar tu cuenta, tu balance de la cuenta actual de AWS Magnin para comprar hardware a través de la nueva plataforma? El equipo administrativo de AWS Magnin está actualmente finalizando la tecnología y los detalles de la integración de la vieja plataforma de AWS Magnin con el nuevo sistema de AWS Capital Group. Todos los clientes, las cuentas de clientes existentes ya han sido migrados a la nueva plataforma y pueden ser accesados con el mismo nombre de usuario y contraseña. Los vouchers de descuento ya están disponibles en AWS Magnin.com bajo la pestaña de producto. Todos los clientes pueden usar su balance actual para adquirir tantos vouchers de descuento como ese. El nuevo hardware y alojamiento de contrato está listo, disponible para descargar. Como también el nuevo plan de recompensa de afiliados, por favor accesa a AWS Capital.com. Da clic en la pestaña de descarga para conocer más sobre ello. Todas las comisiones en AWS Capital.com ya están activamente pagando y disponibles para retiro instantáneo. AWS Magnin tiene una gran lista de tareas y metas para cumplir durante las semanas y meses que van adelante. Estamos usando este periodo de mercado bajo y las dificultades que hemos encontrado como una oportunidad para reflexionar una necesaria, un necesario silencio antes de montar a la siguiente hora. Más fuertes que nunca. Podrá haber algunos obstáculos en el camino, pero les pedimos que por favor lidiemos con ellos como trabajamos corrigiendo cualquier situación. Tendrías algunas preguntas, por favor contacta a Soporte vía email y este es el mail. Soporte. 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 Arroba. AWS Capital Group.com. Sinceramente el equipo de minería AWS. Invita a tus amigos a hacer dinero contigo. Bueno, incluso hasta me dan un código ahí referido. Que honestamente pues no, definitivamente no sugiero recomendar esta plataforma ni tampoco reinvertir. Si tienen ustedes posibilidad de sacar su dinero, háganlo por favor. Yo no creo que era la opción. Lo hubieran dicho y pues es bastante lógico pues. La verdad es que según las evidencias que yo pude corroborar, es un esquema Ponzi cuando fue a WS mining. Y pues esto de la minería y que se quemaron pues eran a fin de cuentas pretextos. Porque hay una forma para determinar si minan o no. Pero ya resumidas cuentas consiste en que tu ingresas la wallet o la transacción por la cual te enviaron a ti tu pago de la minería. Entonces puedes ver la wallet de cual se generó. Esa wallet no debe de tener ninguna transacción previa. ¿Qué significa eso? Que ahí se generó la ganancia. Entonces en esta provenía de una wallet que ya tenía algunas cuentas de retiros y depósitos. Entonces definitivamente pues funcionaba con un esquema Ponzi y van a continuar haciéndolo del mismo modo. Así que pues espero que tengan cuidado, les sirva de advertencia y atendan con la experiencia. Como siempre les agradezco mucho por sus comentarios, sus suscripciones, deditos arriba y por compartir. Y como siempre les pregunto ¿Qué van a hacer hoy por mejorar su futuro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!